Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este sábado 11 de mayo de 2019. Libres del temor es nuestra serie y estamos en el devocional número 26 de esta serie. El temor a la responsabilidad. Seamos libres para vivir lo trascendente en la tierra. Dice así Mateo 17, 7 Al pasaje donde se encuentra esta orden a no temer se le llama la transfiguración. Se trata de una experiencia en la que el Señor permite que sus tres más cercanos discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, estén presentes cuando Él se transfigura como un ser celestial y tiene una plática con Moisés y Elías. Aparentemente el Señor se transformó y pudo verse tal cual era antes de la encarnación, lo cual nos hace pensar que la verdadera transfiguración fue cuando Él se encarnó. Y en esta experiencia transitoria sólo regresó a su estado original por unos momentos y después se transfiguró de nuevo como un humano. De cualquier manera, como sea, la experiencia tiene algunas enseñanzas importantes para nosotros y al final la orden a no temer está en este pasaje. Para entender mejor la historia leamos el pasaje completo donde se encuentra justamente esta orden. Dice así Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Esto está en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos 1 al 8. Para vencer el miedo, hay que saber quién es Jesús y cuáles son sus planes. Aunque se trató de un evento de intimidad del Señor con las cosas divinas, él quiso que por lo menos tres de sus discípulos estuvieran presentes, sus más cercanos. Estos siempre estuvieron con él en otros momentos también cruciales. Seguramente para que después lo contaran a todos los demás. Para el Señor representó un momento de descanso y de repaso del plan de salvación. No sabemos qué habló con Moisés y Elías, pero sabemos que ellos representaban, de alguna manera, todo el Antiguo Testamento, la ley y la profecía. Moisés, la ley, Elías, la profecía. Y ellos hablaron del Mesías y su obra, tanto Moisés como Elías, como los profetas. Es decir, así que podemos imaginar que en torno a esas cosas desarrollaron su plática. Por supuesto que yo no puedo imaginar al Señor recibiendo instrucciones de ellos. Así lo ponen en una cierta película que hay por ahí, diciéndole Moisés y Elías a Jesús morirás en Jerusalén o algo así. No puedo imaginar eso yo. Porque ni Moisés ni Elías ni juntos tienen más autoridad que el Señor. El Señor tiene autoridad sobre ellos. Si acaso alguien dijo algo, ordenando algo, fue el Señor a ellos. Pero de cualquier manera, seguramente esto representa el Antiguo Testamento por completo y Jesús ubicándose en la ley y en las profecías, más bien para enseñarnos a nosotros, más que por cuestiones del Señor Jesús o de Elías o Moisés, por cuestión nuestra, para enseñarnos a nosotros que Jesús es el cumplimiento de la ley y las profecías. El plan era seguramente establecido por Dios y esa plática solamente tenía que ver con que nosotros entendiéramos que había un plan. Aunque el Señor es poderoso y omnisciente, recordemos que en ese momento se había encarnado y de alguna manera se había limitado a la naturaleza humana. De cualquier manera, para el Señor fue un tiempo de fortalecimiento, tal vez incluso de reafirmar su proyecto de pasión, su misión salvadora, muriendo en la cruz por nosotros. Para los discípulos fue un momento de aprendizaje. Para ellos quedó muy claro que el Señor estaba cumpliendo el plan eterno de Dios trazado en las Escrituras. Ahora podían entender que todo lo que hacía era parte de un proyecto de salvación global para la humanidad. Para nosotros debe ser una oportunidad para aprender quién es Jesús y cuáles son sus planes y, a causa de ello, dejar de temer. Si entendemos el plan, si entendemos los propuestos del Señor al haberse encarnado, entonces no tenemos una sola razón para seguir teniendo miedo. Porque nada ni nadie podrá evitar que el Señor cumpla sus planes en nosotros y, si suceden cosas que consideramos difíciles, aún esas cosas serán instrumentos para el cumplimiento de sus planes. Seamos libres para entender los planes del Señor y vivamos confiados. Para vencer el miedo, hay que experimentar las cosas celestiales. Los judíos del tiempo de Moisés tenían miedo a las experiencias sobrenaturales. Ni siquiera podían ver a Moisés porque les encandilaba el rostro de luz que tenía después de haber hablado con el Señor. Eso se encuentra en Éxodo 34, del 33 al 35. Le dijeron, Moisés, nos encandila. Le echaron una cobija encima, un manto encima, porque tenían miedo. Habla tú con Dios, nosotros tenemos miedo, decían ellos. En cambio, los discípulos del Señor disfrutaron su experiencia tanto que Pedro tuvo una fabulosa idea, quedarse ahí a vivir para siempre. Podemos decir que, aunque no era adecuado permanecer ahí por siempre y la idea fue rechazada, el propósito se había cumplido. Estaba disfrutando lo celestial y ahora debía compartirlo con otros. Es decir, Pedro estaba mal al decir que nos quedemos aquí y hagamos una enramada para cada uno. Estaba mal en eso, pero no estaba mal en sentir ganas de quedarse ahí. Estaba disfrutando una experiencia espiritual, celestial, extraordinaria. Usted y yo también experimentamos lo celestial de vez en cuando. En un culto, por ejemplo, cuando hablamos con el Señor, cuando experimentamos sus bendiciones, un milagro o una reprensión o una palabra de aliento, seamos libres para vivir lo sobrenatural, lo cual nos puede hacer vivir sin temor. Para vencer el miedo hay que ir, hay que ir, perdón, hay que oír la voz de Dios y obedecerla. Era necesario que descendieran al valle de la realidad, es decir, que bajaran del monte, porque esa experiencia de transfiguración fue un monte. Le llamamos así el monte de la transfiguración. Era necesario que descendieran de ese monte a la realidad cotidiana. La idea de Pedro de permanecer ahí, de por vida, fue incorrecta, pero antes de descender, escucharon la voz de Dios. Eso sí les causó temor y usted y yo no podemos culparles. Tal vez algunos de nosotros nos hubiéramos desmayados si oímos la voz de Dios en forma audible, sensible a los sentidos físicos. Sin embargo, después de estar postrados, el Señor se transfigura de nuevo, es decir, me refiero, se hace tal como ellos lo conocieron, los tocó y les ordenó, levantados y no temáis. Cuando se levantan, todo está normal de nuevo. Ya no están Moisés ni Elías, ya no tienen los vestidos blanquísimos que tenía el Señor Jesús. Está como cuando llegaron ahí. Si seguimos leyendo, nos daremos cuenta que tuvieron que enfrentar nuevas aventuras de fe, pero ahora estaban fortalecidos con un conocimiento más profundo del Señor. Por eso, usted y yo debemos seguir estudiando la Biblia, reuniéndonos con otros cristianos, compartiendo nuestra fe. Debemos crecer, debemos madurar, debemos profundizar nuestra relación con Dios para conocerle mejor y saber cuáles son sus planes. Si lo hacemos así, podemos disfrutar de una vida sin temor. Seamos libres para oír su voz y obedecerle. Déjenme les cuento algo para terminar. Después de una hermosa experiencia que tuvimos en la comunidad de fe que pastoreo, en un día de oración y ayuno, un joven me dijo, me ha bendecido tanto el Señor y he experimentado tanto su presencia que anhelo regresar a mi trabajo, mañana, era domingo ese día, para dar testimonio de lo que ahora soy. Esto ha transformado mi vida para siempre. Me alegré mucho con sus palabras y hasta la fecha oro para que Dios le mantenga con esa pasión espiritual. Creo que algo así, seguramente mucho más intenso, experimentaron los discípulos del Señor. Ahora estaban listos para vivir con poder el discipulado al que habían sido llamados. Ahora muchas cosas que el Señor les había enseñado y que tal vez no las habían entendido del todo, ahora tenían sentido. Seamos libres para conocer mejor a nuestro Señor y cumplamos con nuestra misión en la vida. Y no temamos a la responsabilidad que tenemos, no temamos a nuestro ministerio y nuestra misión en la tierra, porque hay un plan y el Señor lo está cumpliendo. Está con nosotros, ahora sabemos quién es Él, ahora sabemos cuáles planes tiene, qué quiere hacer, y somos parte de eso. No hay por qué temer, Él está al control. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.